Música Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus donde esperaremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana La semana pasada, la NASA suspendió hasta el 1 de noviembre los trabajos en el módulo de aterrizaje lunar que está siendo realizado por SpaceX El motivo es la demanda presentada por Blue Origin que no está de acuerdo con los resultados de la competencia Una de las etapas más importantes del programa Artemis es la creación del sistema de aterrizaje humano HLS el Human Landing System El año pasado, la NASA seleccionó tres empresas para una competencia en la cual el ganador desarrollaría tales proyectos Al final ganó SpaceX con el proyecto Starship Sin embargo, los otros competidores, las compañías Blue Origin y Dynetics Apelaron la decisión de la agencia ante la Oficina de Auditoría de Estados Unidos lo que llevó a la suspensión del trabajo del HLS A fines de julio de este año, la Oficina de Auditoría de Estados Unidos rechazó las protestas de Blue Origin y Dynetics El ente aseguró no haber encontrado violaciones ni en los términos de la competencia ni en la decisión de la NASA No obstante, el 13 de agosto, Blue Origin presentó una demanda en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para protestar por la adjudicación del contrato HLS a SpaceX Las audiencias orales sobre reclamo están programadas para el 14 de octubre y la NASA nuevamente ha suspendido el trabajo con SpaceX hasta el 1 de noviembre cuando finalicen los procedimientos judiciales Por el momento, los principales directivos de la NASA no saben si será posible resolver todos los problemas a tiempo para no cambiar las fechas de los primeros vuelos de Artemis Ahora sí, Dr. Malito Por primera vez, una tortuga es captada en video cazando un polluelo Las tortugas terrestres se alimentan de hojas, ramas y raíces, es decir, son animales herbívoros Serían sin duda pésimas depredadoras por su lentitud Sin embargo, científicos han captado en video el primer caso de una tortuga persiguiendo a un polluelo para matarlo y luego consumirlo En un estudio publicado en Current Biology, los investigadores indican que la cacería duró 7 minutos en total incluyendo el momento donde la tortuga persiguió al polluelo por la parte superior de un tronco A pesar de ser bastante inusual, los científicos explican que hay informes anecdóticos de tortugas gigantes de Aldabra aplastando cangrejos con sus caparazones y de tortugas gigantes de Galápagos aplastando abecillas También existen reportes de otros animales herbívoros que cambian su dieta para alimentarse de aves o carroña Muchas preguntas saltan tras esta nueva información ¿En qué momento cazan las tortugas? ¿Cuál es el motivo? ¿Será por falta de vegetación? Pues más estudios son necesarios para responderlas No, en serio, ¿por qué pasará eso? ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que... Sí Joven fallecida de hace 7.200 años revela un grupo de humanos previamente desconocido El genoma de una mujer joven que murió hace unos 7.200 años en la isla Indonesia de Célebes ha revelado una población desconocida de cazadores-recolectores cuyos antepasados habrían llegado antes que los aborígenes papúes, australianos y tasmanos El asentamiento de Indonesia, Australiácea y Oceanía sigue siendo un tema extremadamente controvertido en la ciencia Esto se debe principalmente a la pequeña cantidad de material arqueológico así como a la pésima conservación de los restos fósiles Aún así, la opinión predominante es que los primeros homo sapiens llegaron hace unos 50.000 años En un estudio publicado en Nature, los científicos muestran que la mujer descubierta contaba con menos genes de nisobanos que la mayoría de los australianos y papúes indígenas Todo parece indicar que el genoma pertenece a una población no descrita previamente cuyos ancestros se separaron de linajes relacionados asociados con la cultura onge y haobin Esto ocurrió aproximadamente al mismo tiempo en que los grupos aborígenes de Papúa y Australia se dividieron Los científicos sugieren que la mujer analizada podría haberse originado en una población local de cazadores-recolectores la cual existía hace al menos 50.000 años ¿Se han puesto a pensar que otras poblaciones que desconocemos existieron y que nunca vamos a ser capaces de encontrarlas? No Pues ya les di algo en qué pensar De nada Regada policial en Brasil salva al resto fósil de pterosaurio más detallado hasta el momento Los pterosaurios eran reptiles voladores que tenían huesos huecos quebradizos con paredes sueltas Estos eran útiles para mantener su peso ligero en el vuelo Si bien eso les suponía una ventaja a ellos para los paleontólogos es una desventaja ya que son extremadamente raros en el registro fósil Hasta hace poco solo se habían descubierto fragmentos de cráneos de algunos de ellos Una redada policial en Brasil salvó el fósil de uno de estos animales extraordinariamente bien conservado con una cresta de cabeza bastante enorme La policía encontró el fósil antes de que terminara en alguna colección privada La exportación ilegal de fósiles como este es un gran problema para Brasil ¿Qué? ¿Esto es noticia? ¿Qué? Ah, notas curiosas estamos haciendo ahora Y no me avisan antes de salir acá ¿Por qué no soy el último en enterarse? Científicos descubren una nueva cualidad en exoplanetas donde podría existir vida Los astrónomos han identificado una clase de exoplanetas que podrían resultar fructíferos en la búsqueda de vida extraterrestre Los investigadores los han denominado iceánicos ¿Por qué tienen atmósferas ricas en hidrógeno y están cubiertas de un océano global? La existencia de vida extraterrestre ha sido durante mucho tiempo una de las preguntas fundamentales de la ciencia Los científicos han utilizado sondas y telescopios para buscar biofirmas o signos indirectos de vida en otros cuerpos de nuestro sistema solar y más allá En ese sentido, los planetas iceánicos podrían albergar la vida tal como la conocemos Los científicos piensan que algunas de las condiciones en los océanos de estos mundos serían similares a las que hacen habitables los océanos de la Tierra Entre ellas tenemos temperaturas y presiones similares presencia de agua líquida y energía de la estrella Se piensa que los planetas iceánicos son más grandes que la Tierra y muchos están relativamente cerca de nosotros Debido a eso, son mucho más fáciles de hallar y estudiar que los pequeños planetas similares a la Tierra, por lo que la vida podría estar escondida a plena vista Según los investigadores, los planetas iceánicos abren una vía completamente nueva en nuestra búsqueda de vida en otros lugares ya que apuntan a estudiar las atmósferas de planetas que previamente se han pasado por alto Algunos podrían ser una biofirma tan válida como el oxígeno, el ozono, el metano y el óxido nitroso que solemos buscar Moléculas como el cloruro de metilo y el sulfuro de dimetilo son menos abundantes en la Tierra Sin embargo, para los autores es posible que sean indicadores de vida en planetas con atmósferas ricas en hidrógeno donde el oxígeno o el ozono no son tan abundantes Los científicos han señalado al exoplaneta K218b como un excelente candidato a planeta iceánico Según ellos, este famoso mini Neptuno debería ser analizado por el enorme telescopio espacial James Webb el cual se lanzará en octubre Los detalles del trabajo fueron publicados en The Astrophysical Journal James Webb, James Webb, si no te lanzas en octubre sí que me voy a encapsular Encapsular, sí, encapsular El universo podría tener una gran cantidad de agujeros negros supermasivos errantes Sabemos que los agujeros negros supermasivos SMBH suelen residir en los centros galácticos No obstante, un nuevo estudio publicado en Montry Notices of the Royal Astronomical Society sugiere que estos gigantes cósmicos podrían deambular por el universo De momento, estos vagabundos son teóricos a ser difíciles de observar y por lo tanto cuantificar La investigación publicada ha realizado simulaciones para determinar cuántos debería haber y su paradero Los cosmólogos creen que los SMBH residen en los núcleos de todas las galaxias del universo o al menos de la gran mayoría Su masa suele ser aproximadamente proporcional a la masa de la protuberancia galáctica central que los rodea Esto sugiere que la evolución del agujero negro y su galaxia están vinculadas de alguna manera Aunque las vías de formación de los agujeros negros supermasivos no están claras Sabemos que los agujeros negros de masa estelar se forman a partir del colapso del núcleo de estrellas masivas pero ese mecanismo no funciona en agujeros negros de aproximadamente 55 veces la masa de sol Los astrónomos piensan que los SMBH crecen a través de la acumulación de estrellas, gas, polvo y se fusionan con otros agujeros negros Sin embargo, las escalas de tiempo cosmológicas son extensas y el proceso de colisión de dos galaxias puede llevar mucho tiempo Esto hace que la ventana para que la fusión se interrumpa sea bastante grande resultando en los vagabundos agujeros negros En este nuevo estudio, los científicos han utilizado simulaciones cosmológicas para estimar la frecuencia con la que esto debería haber ocurrido en el pasado y cuántos agujeros negros todavía estarían deambulando hoy Los autores descubrieron que en el universo temprano, unos 2.000 millones de años después del Big Bang los errantes superaban en número y eclipsaban a los agujeros negros supermasivos en los núcleos galácticos También dedujeron que algunos vagabundos todavía deberían estar presentes hoy, pero el problema es que pueden no estar necesariamente activos lo cual los hace muy difíciles de detectar Y bueno, hasta aquí resumen de noticias científicas de la semana ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en la página Robotitus Estoy dejando los enlaces en la descripción Estos enlaces los van a llevar a la página Allí podrán encontrar esas noticias más desarrolladas y otras notas que nos salieron por aquí Recuerden también que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas para que tenga las noticias al alcance de su mano También no se olviden que estamos en Spotify sin mi cara y sin chistes A continuación les dejo el calendario espacial Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana Ahora sí ¿Cómo es eso de que no me avisas cuando van a adicionar algo acá para que no es ridículo? ¿Quién más sabía esto? ¿Tú también sabías? ¿Y quién eres tú? A ti no te he visto ¿Qué hay dos camarones?